Continuamos hablando de esta violencia desmedida y que va lamentablemente en aumento en nuestro país. Como un efecto colateral, lo comentábamos ya desde el viernes, de esta violencia, de estos homicidios, de estas desapariciones, han surgido colectivos de buscadoras, buscadores, personas que algunos de sus seres queridos, algún familiar, ha sido desaparecido y han ido formando estos colectivos. En esta ocasión, esta mañana, vamos a platicar con Yolanda Morán. Ella es directora del colectivo Buscando Desaparecidos México e integrante del movimiento Por Nuestros Desaparecidos México. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, muy bien, a tus órdenes. Gracias por el espacio. Yolanda, te lo voy a preguntar así directamente. ¿Ustedes, los familiares de las personas desaparecidas, están haciendo la chamba, el trabajo de las autoridades en la búsqueda de personas? No nos queda otra. Definitivamente no nos queda otra. Y hemos tenido que actuar, salir a buscar, tanto vivos como no, en las condiciones en las que los encontremos. No hay acción por parte de las autoridades. Y bueno, es lo que uno como madre tiene que moverse a seguir la búsqueda hasta encontrarlos. Yolanda, ¿ustedes cómo es que inician o cómo dan con estos predios, con estas fosas clandestinas? Hemos sabido que en ocasiones son llamadas anónimas las que las alertan a ustedes sobre posible localización de cuerpos. ¿Cómo saben ustedes dónde empezar a buscar? Definitivamente es porque información anónima, ¿sí? Una vez que empieza uno en algún lugar de los que los notifican, pues empieza uno a preguntar ahí mismo, en los alrededores, en los predios, con la gente que vive por esas rancherías. Y pues ahí va sacando una información de hacia dónde es, hacia dónde veían que pasaban camionetas, etc. Pero son puras anónimas, definitivamente así es como hemos dado con predios y en lugares que efectivamente se han localizado bastante puertos, ¿no? Pero todo ha sido a base de algunas o arrepentidos o gente que quiere ayudar al vernos en este dolor constante y permanente que es que aportan esa información. Pero todo es anónimo. Yolanda, sabemos que a ustedes las mueve, o los mueve el amor, la desesperación, esta necesidad de saber dónde están sus hijos, sus hermanos, sus esposos, ya sea vivos o muertos. ¿Cómo se han ido ustedes capacitando y armando de herramientas para buscarlos y en muchos casos localizarlos? Bueno, mira, te puedo decir que hemos recibido apoyo de académicos hacia las familias. Nosotros tenemos ya en esto 14 años buscando a mi hijo y entonces hemos tenido esa oportunidad. El gobierno, en el caso de Coahuila, los gobernadores nos han pagado becas, cursos, talleres que nos ha proporcionado la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y así es como hemos conocido nuestros derechos. ¿Por qué? Porque somos sencillas personas, unas que estábamos en casa, otras que estábamos en oficinas trabajando. Y pues en realidad no conocíamos cuáles eran los derechos, ni siquiera para defender la personalidad jurídica de nuestros hijos y poderlos representar. Hemos tenido que estudiar, aprender, meternos a... Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en esto porque pues tenemos que aprender de leyes y de tratados internacionales. Entonces, pues solamente así es como hemos podido exigir todos estos apoyos. Aparte, hemos tenido apoyo de los forenses argentinos, de los forenses guatemaltecos, que nos han instruido de cómo es que llevan a cabo una exhumación, cómo es que llevan a cabo, cómo es que se hace todo ese recogimiento de cuerpos, de fragmentos, porque pues en Coahuila han sido más los fragmentos. Pero sí hemos tenido que prepararnos y salirnos de todo lo que es lo familiar, las tareas familiares para poder capacitarnos. Esa es la manera y gracias a la academia y a los forenses argentinos y guatemaltecos. Yolanda, ¿a qué riesgo se enfrentan ustedes? Hemos escuchado a algunos colectivos, principalmente en Sonora, donde hablan que incluso tienen que pedirle permiso a la delincuencia organizada para poder ingresar a un predio y buscar restos, buscar a sus desaparecidos. Mira, definitivamente estamos en pleno peligro en un principio y hasta el día de hoy. Sí, se han recibido amenazas, se han encañonado a familias, a otras, incluso han levantado a otro de nuestros hijos para presionarnos. O sea, la amenaza está constante, no se tiene protección y el mecanismo que existe no sirve para nada. Sí, te dan un botón de pánico, lo oprimes y andan llegando a las dos, tres horas. Entonces, estamos precisamente ahorita viendo lo del mecanismo para aportar a las familias y explicar en qué y por qué les decimos que no sirve. El peligro está constante, te digo, y así es. Se sale a campo muy lejos de la ciudad y pues se anda encontrando o topando uno con esa gente criminal y que amenazan a las familias con que no se metan para allá. Corremos mucho peligro, sin embargo, volvemos a que el amor a nuestros hijos nos mueve a salir, a arriesgarnos. Claro que tenemos miedo por los otros hijos que tenemos, claro que sí, pero el miedo lo dejamos en casa porque si no, no nos podemos mover. Esa es la situación de que hagan lo que hagan, nosotros vamos a continuar con esas búsquedas y no vamos a bajar los brazos para nada hasta encontrarlos. ¿Cuántos colectivos se han ido formando en nuestro país, en diferentes estados, ante la omisión, la falta de acción por parte de las autoridades para buscar a los desaparecidos? Mira, yo creo que en todos los estados hay colectivos. En el movimiento por nuestros desaparecidos, que es en donde estamos conformados cerca de 78 colectivos a nivel nacional, nada más los que están en el movimiento. Tenemos más de 30 organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera nos asesoran con sus abogados, etc. Pero sí, somos más de 70 colectivos, nada más en el puro movimiento. Te hablo desde Tijuana hasta Quintana Roo, que es en donde también en Mérida hay colectivos. Y estamos organizados en el movimiento y así es como nos apoyamos por todos lados. En Veracruz, por ejemplo, hay 18 colectivos, en Sonora hay 10, en Guanajuato hay 16 colectivos, entonces en Coahuila hay 9, en todos lados hay demasiados, en Michoacán, en todos lados ya se han formado los colectivos, porque solamente así unidas tenemos la fortaleza para la exigencia ante las autoridades. Yolanda, para terminar, ¿qué piden ustedes a las autoridades? Escuchábamos ya que la capacitación se las han dado instancias internacionales de otros estados, que ustedes han tenido que capacitarse solos, que ustedes están haciendo solos este trabajo. ¿Qué piden a las autoridades? Búsquedas efectivas, sí, porque la Fiscalía General de la República, que es la principal, sin dejar fuera a los estados porque están igual que la Fiscalía General, pero la Fiscalía General que tiene la obligación de abarcar todo el país, es quien menos busca, quien menos aporta, quien menos se coordina con las comisiones, tanto nacional como estatales, para hacer las búsquedas. Las comisiones no tienen ni peritos, ni policías, ni ministerios públicos, y esa es una orfandad que no tenemos para mayor búsqueda, para mayor protección. Tienen bases de datos, pero no las acumulan, sí, y nosotros estamos pidiendo que apoyen al movimiento extraordinario de identificación forense que nosotros del movimiento promovimos con las autoridades. Ya está organizado, ya está el grupo, ya nada más falta que se les dé instalaciones y se consigue el personal que va a llevar a cabo estas identificaciones. Hay expertos dentro del mecanismo y pedimos que se coordinen las fiscalías para que puedan ayudar a todas las comisiones de búsqueda, porque tienen que apoyarse, coordinarse interinstitucionalmente con todas las fiscalías de todos los estados, con los gobernadores. Entonces, es una búsqueda incansable, una identificación de más de 50 mil cuerpos que ya están ahí en fosas comunes o en semefos, sin considerar los que están en fosas clandestinas. Entonces, son demasiados cuerpos que ya están a disposición para que les den nombre y los regresen a casa. Esa es otra de las exigencias y la que ahorita, en este momento, más estamos moviendo para que pueda haber personal y que pueda haber presupuesto, sobre todo, para que se identifiquen esos más de 50 mil cuerpos. Yolanda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguiremos, por supuesto, pendientes de este gran trabajo, esta gran labor que realizan ustedes desde el coraje, desde el amor, desde el corazón para localizar a sus seres queridos que están desaparecidos y que las autoridades no han podido o no han querido buscar y localizar. Yolanda Morán, directora del colectivo Buscando Desaparecidos México e integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y gracias por estos espacios. Ya vamos a cerca de 100 mil desaparecidos y es una vergüenza que el gobierno no reaccione. Apóyenos. Gracias por el espacio. Gracias.